Hola, bienvenidos a Riker's Auto Financial, localizados en el 2776, norte de Lobity, en Kissimmee, frente a Salsa Latina, con el teléfono 407-483-1180. Y ven para que vean las ofertas que tenemos ahora en el nuevo año. Para comenzar tenemos este Acura TSX del 2009, con bien poquitas millas, equipado completamente. Y acuérdate que en Riker's Auto Financial tenemos financiamiento para todo tipo de créditos. Vamos a seguir por acá, con este 2009 Toyota Corolla LE, con bien poquitas millas. Aquí en Riker's Auto Financial, estamos localizados en el 2776, norte de Lobity, en Kissimmee, con el teléfono 407-483-1180. Tengo por acá este Honda EX del 2010, de dos puertas, automático, con bien poquitas millas. Aquí en Riker's Auto Financial, llámanos a 407-483-1180. Ok, aquí en Riker's, llegamos a la zona caliente de Riker's, la zona caliente. Ven para que vean que en Riker's todo el mundo está aprobado. Y mira lo que tengo aquí. Tengo un Kia Scoop del 2010, estándar, rojo. Y acá tengo este precioso Ford Focus del 2012, con bien poquitas millas, aro de aluminio, cuero, completamente equipado. Y acuérdate que en Riker's Auto Financial todo el mundo está aprobado, con bien poquito pronto. Ven a Riker's Auto Financial. También en la esquina caliente tengo un Camaro del 2013, con 1200 millas únicamente. Y también tengo un Civic SI del 2010, con poquitas millas. Ven a Riker's Auto Financial, donde todo el mundo está aprobado. Estamos localizados en el 2776, norte de Lobity, en Kissimmee, con el teléfono 407-483-1180. Ven y pregunta por el Salsa Man, que siempre está aquí disponible para ti. También tenemos aquí en Riker's Auto Financial este lindo BMW 335 del 2008, con bien poquitas millas. Tengo gran variedad de BMW, también convertible de dos puertas y de cuatro puertas. También tengo este bello Lexus 350 del 2008, con bien poquitas millas. Para que te lo lleves aquí en Riker's Auto Financial. Y acuérdate que todo el mundo está aprobado. Riker's Auto Financial con el teléfono 407-483-1180. Y acuérdate que en Riker's Auto Financial también tenemos gran variedad de SUV, como esta bella Honda Pilot del 2004, inmaculada, impecable, con cuero, soft roof y bien poquitas millas. Y también tenemos gran variedad de minivans para la familia, ¿ok? Como esta bella 2008, Mazda 5, con bien poquitas millas. Financiamiento disponible aquí en Riker's Auto Financial. No importa el crédito que tengas, aquí te ayudamos. Y para finalizar, tenemos este bello Charger del 2010, con bien poquitas millas. Esperándote aquí en Riker's Auto Financial. Y ya sabes, viste la gran variedad que tenemos. Así que no esperes, ven aquí a Riker's Auto Financial. Estamos localizados en 2776, Norte de Alobiti, en Kisimi, frente a Salsa Latina, con los teléfonos 407-483-1180. Y recuerda que lo viste aquí en TV Automall, llevando el negocio perfecto a tu casa. ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal!